El Hijo Pródigo Puede ser el Hijo Menor Pero también puede ser el Hijo Mayor Y la idea no es dónde estamos Sino hacia dónde vamos Entonces es importante que entendamos esto El día de ayer de quién hablamos De Job Y habíamos dicho que aunque Job La Biblia lo describe como un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios Era un hombre que también de alguna manera Tenía algunas complicaciones En su vida A tal grado que tuvo que humillarse Para que el Señor le pudiera dar más De lo que él tenía Y esta noche vamos a hablar acerca de un personaje Que no se conoce su nombre Pero que sabemos lo que tenía Así que para eso Vamos a ir al libro de Mateo Capítulo 8 Versículos del 1 al 4 Mateo capítulo 8 Versículos del 1 al 4 Y en este momento Quiero que presten mucha atención hermanos Porque hay elementos en esta pequeña historia Que nos van a ayudar En nuestra vida espiritual Así que Mateo capítulo 8 Versículos 1, 2, 3 y 4 Dice la Biblia Cuando descendió Jesús del monte Le seguía mucha gente Y he aquí que vino un leproso Y se postró ante él diciendo Señor Señor Si quieres Puedes limpiarme Jesús Extendió la mano Y le tocó Diciendo Quiero Se limpio Y al instante Su lepra desapareció Entonces Jesús le dijo Mira No le digas a nadie Si no ve Muéstrate al sacerdote Y presenta la ofrenda Que ordenó Moisés Para testimonio A ellos Me gustaría hermanos Que nos pongamos a rodillas Y vamos a pedir la bendición de Dios En esta noche Señor que estás en el cielo Padre bendito Muchas gracias Por este día Gracias por la bendición De poder estar Entre tu presencia Y gracias Señor Porque entendemos Que el Espíritu Santo Nos acompaña Gracias por la presencia De los ángeles Que nos han protegido Durante el día Y lo siguen haciendo ahora Gracias Porque tú nos has llamado Señor Y nos has sacado De las tinieblas A tu luz admirable Gracias porque esta noche Tenemos una vez más La oportunidad De abrir tu palabra Y encontrar en ella Señor El remedio Que necesita nuestra alma Para poder Señor Salir adelante Hay momentos en la vida Que son difíciles Y que a veces No entendemos por qué A veces pensamos Que la vida Se ha empecinado Señor En darnos lo peor Pero En tu palabra Encontramos consuelo Y nos damos cuenta Que por encima De todas las cosas Terrenales Están las cosas divinas Que son mucho más grandes Y nos damos cuenta Señor De que tú eres nuestro Dios Y de que contigo Todo es posible Nos damos cuenta De que la enfermedad No es más importante Cuando tú estás presente Nos damos cuenta Que los problemas económicos Que los problemas de salud Que los problemas morales Señor No son más importantes Que tu poder Porque tu poder Señor Permite Que todo esto Que hemos mencionado Quede a un lado Y por eso Señor Te damos honra Y gloria Porque tú eres poderoso Porque tú eres nuestro Dios Y porque tú estás De nuestro lado Señor Te pedimos una bendición Muy especial Por los jóvenes De la iglesia Por las señoritas De la iglesia Por los niños De la iglesia Porque en su mente Señor Desde este momento Necesitamos empezar A moldear El carácter de Jesús En nuestras vidas Y aunque somos jóvenes Y a veces Señor Es muy fácil Que desviemos la atención Hacia otras cosas Queremos pedirte Que tu Espíritu Santo Tome posesión De nuestras mentes Y permita Que los jóvenes De esta iglesia Señor Nos comprometamos También contigo Y así como ellos También los hermanos adultos Que nos comprometamos Señor A trabajar en tu obra No solamente En la iglesia Sino en el hogar también Que los esposos Sean buenos esposos Que las esposas Sean buenas esposas Que los padres de familia Sean buenos padres Y que los hijos Tomemos la posición De ser buenos hijos Pero no por nuestros méritos Sino que sean Por los méritos De Cristo Jesús Por eso Señor En esta noche Te agradecemos Por estar aquí Porque si estamos aquí Es porque tenemos Una vez más La oportunidad De poder Señor Entregar nuestra vida En tus manos Estar seguros Y estar convencidos De que cuando vengas Por segunda vez Estaremos contigo Por la eternidad Señor Ahora que abrimos Tu palabra Queremos pedirte La bendición Del Espíritu Santo En nuestra mente Para que podamos Comprender Y entender El mensaje En esta noche Gracias Señor Por escucharnos Y gracias Por el privilegio De que podemos Estar aquí En el nombre de Jesús Amén Señor Bien hermanos En el libro de Mateo En el capítulo 8 Versículos 1 al 4 Que ya lo leímos Si lo leímos Como lo hayamos leído Vamos a darnos cuenta De que es una historia Que no tiene complicaciones Es una historia Sencilla Hasta cierto punto Donde todo está claro Hay un leproso Este leproso Como todo leproso Quiere ser sano Dice la Biblia Que viene hacia Jesús Y que cuando Jesús Lo ve En su condición Jesús lo limpia Y al instante La lepra desaparece Entonces Jesús le dice ¿Sabes qué? No le digas a nadie Ve con el sacerdote Estás limpio ahora Y estás sano Es un milagro más De nuestro Señor Jesús Y podríamos tomarlo como tal Podríamos cerrar la Biblia Nos podríamos ir a casa Con la mentalidad De que Cristo Jesús Es poderoso Y de que puede sanar Toda enfermedad Y este Y es todo ¿No? Ya Ya terminamos Pero Hay elementos En esta Porción de la Biblia Que realmente nos ayudan A visualizar Quién es realmente Nuestro Señor Jesús Y cuál es nuestra actitud Hacia el Señor Jesús Porque Cierto día Yo por ejemplo Estaba en la biblioteca De la universidad Y se acercó una amiga Y me dice Jimmy ¿Qué haces? Y yo le dije Es que estoy preparando Un tema para un devocional Y me dice ella ¿Y de qué se trata? Y yo le digo Se trata del amor de Dios Y me dice Ok Y a ver Explícame un poquito Lo que estás haciendo Entonces Empecé a compartir mis notas Y todo lo que Hasta ese momento Había estudiado Y le dije Es que Jesús nos ama Y ella con una sonrisa Este Me acuerdo Que me puso la mano En el hombro Y me dijo Mira De donde yo vengo Nuestra mentalidad Va un poco más allá De la mentalidad De ustedes Este La muchacha No era de este De este continente Era Era de otra parte del mundo Donde piensan Muy diferente a nosotros Y ella me decía Y ella me dijo lo siguiente Y me quedó muy marcado Y me dijo Sabes que Jimmy Yo siempre he escuchado A muchos pastores A muchos predicadores Incluso a gente Conocida internacionalmente Que me dice Que Dios me ama Pero yo ya eso lo sé Yo lo que no sé Es cómo puedo amar a Dios Y cuando me dijo eso Me dice Bueno pues Te dejo para que lo pienses Y para que Quizá te pueda ayudar ¿No? Y se fue Y me quedé pensando Realmente Y empecé a analizar Lo que me había dicho Y es cierto ¿Cuántas veces Hemos escuchado Predicaciones Donde nos dicen Que Dios nos ama? Y no es que esté mal Está bien Porque necesitamos Gente que nos diga Que Dios nos ama Pero muy pocas veces Escuchamos un sermón Que nos dice Cómo nosotros Tenemos que amar a Dios ¿Verdad que sí? O sea ¿Qué tengo que hacer yo Para amar a Dios? Porque yo sé Que Dios me ama Y la máxima expresión Del amor de Dios ¿Dónde se dio? En la cruz Cuando su hijo murió Cuando Jesucristo Extendió los brazos Es la máxima expresión De amor Y Dios me ama Y eso lo sabemos todos Pero Yo amo a Dios Realmente estoy Comprometido con Él Y saben hermanos Que esta historia Nos ayuda un poco A entender Qué necesitamos Como hijos de Dios Para realmente Comprometernos con Él Así que vamos a leer Detenidamente Lo que la Biblia dice Y vamos a encontrar Elementos muy interesantes Primero que nada Dice la Biblia Cuando descendía Jesús del monte ¿Cuánta gente le seguía? ¿Cuánta gente? Mucha gente Ya para este entonces Hermanos Jesús era muy famoso Jesús era tan famoso Que todos los pueblos De alrededor de Jerusalén Sabían quién era Jesús Es más Donde Jesús iba La gente lo seguía Un día Jesús Alimentó a cuántas personas Sin contar quién Mujeres y niños Imagínense Si tres mil hombres Hablemos de tres mil Llevaban a sus esposas Y cada familia Llevaba a dos niños ¿Cuánta gente no había? Pero dice la Biblia Que había cinco mil hombres Más mujeres y niños Y a Jesús Los alimentó a todos Porque eran multitudes Las que seguían a Jesús En ese tiempo Que se reunieran Cinco mil personas Para algo Era realmente impresionante Y Jesús Que fue el máximo orador De todos los tiempos Tenía el poder Para reunir A toda esa gente Entonces Jesús Es tan famoso Que dice la Biblia Que lo seguía Muchísima gente Demasiada gente Multitudes Y lo seguían Algunos por curiosidad Otros lo seguían Porque querían ver Cómo hacía milagros Otros lo seguían Porque habían hablado Tanto de él Que querían conocerlo Personalmente Este Otros querían acercarse A él Porque realmente Estaban interesados En lo que Jesús Enseñaba Y como ustedes ya saben Algunos otros Se acercaban solamente Para ver En qué fallaba Jesús Y poder acusarlo Pero el chiste Es de que había mucha gente Ese es el asunto Había demasiada gente Entre ellos Claro Sus discípulos Y el versículo 2 Dice algo muy interesante ¿Quién vino? ¿Quién vino hermanos? ¿Ustedes se acuerdan Un día Cuando Jesús Iba caminando En medio de una multitud Y de repente Alguien extendió el brazo Y tocó su manto ¿Quién fue? ¿En qué posición Estaba Jesús? Estaba caminando En medio de la gente ¿Verdad que sí? Porque a Jesús Lo rodeaba la gente No sé si ustedes Han visto Cuando de repente El presidente De los Estados Unidos Se baja En un lugar Y se acerca a la gente ¿Qué pasa con la gente? Lo rodean O sea La gente famosa Que la gente lo sigue Nunca está a un costado Siempre está ¿Dónde? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente famosa siempre? Justo en el medio Rodeado por toda la demás gente Que quiere saber quién es Que quiere tocarlo Hace poco por ejemplo Veía un video Del quien hoy es El mejor futbolista De todo el mundo Y yo veía Cómo la gente Se agolpaba Tras de él Para por lo menos Siquiera Poder tocarlo Y decir que tocaron A este jugador Y la gente es así Los famosos son así Ahora imagínate Tú a Jesús Siendo ya famoso Haciendo lo que hacía Dice la Biblia Que lo seguía Mucha gente ¿En dónde iba Jesús En la multitud? ¿En qué parte? ¿Iba a un costado? ¿Iba hasta atrás? ¿O iba hasta adelante? ¿O iba? No ¿Dónde iba Jesús? En medio de la gente Porque los discípulos Trataban un poco De que no llegaran A Jesús Tanta gente Porque Incluso un día Los mismos discípulos Dijeron Oye los niños No lo dejen pasar ¿Se acuerdan de ese momento? Bueno es que Jesús Siempre estaba en el ojo De un huracán Siempre era lo importante Entonces Jesús A mí me da a entender La Biblia Que al seguirlo Mucha gente Jesús está en medio Y porque está en medio Está en una posición Muy poco privilegiada Sobre todo Para un leproso ¿Por qué? ¿Quién era un leproso En esta época? Bueno un leproso Era una persona Que tenía muchas llagas En el cuerpo Tanto es así Que la lepra La enfermedad de la lepra Permitía que la carne Se cayera de a poquito De a poco Y era muy doloroso Pero a los leprosos Se los consideraba En ese entonces Como gente peligrosa Porque la lepra Era contagiosa Y cualquier persona Que tuviera lepra No tenía por qué Permanecer en una ciudad De hecho la Biblia Nos afirma De que todos los leprosos Tenían que salir De la ciudad Si leemos en números Vamos a ir al libro De números Capítulo 5 Vamos a darnos cuenta De cómo la gente Veía a los leprosos El libro de números Capítulo 5 Versículos 1 al 4 Miren lo que dice La Biblia Respecto a los leprosos Escuchen bien Jehová habló a Moisés Diciendo Manda a los hijos de Israel Que echen del campamento A todo El quien esté ¿Qué cosa? Leproso O sea Sáquenlos Y a todos los que Padecen flujo de semen Y a todos los contaminados Con un muerto Así a hombres Mujeres Ustedes lo tienen que echar Fuera del campamento Los echaréis Para que no contaminen El campamento De aquellos Entre los cuales Yo habito Y lo hicieron así Los hijos de Israel Y los echaron Fuera del campamento Como Jehová Dijo a Moisés Así lo hicieron Los hijos De Israel Quiero que noten esto Esto es muy importante Para entender el mensaje De esta noche Anoche Habíamos dicho hermanos Que los seres humanos Como no estudiamos Mucho la Biblia Le echamos la culpa A Dios De cosas que ni siquiera Existen Ni siquiera Dios Tiene que ver Como por ejemplo Una enfermedad Y aquí noten ustedes El mandato de Dios ¿Quién da el mandato De echar afuera A los leprosos Del campamento en Israel? ¿Quién dice eso? ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el único propósito Por lo cual Los leprosos Tienen que ir Fuera del campamento? Para que los demás No se contaminen Ese es el único propósito ¿Verdad que sí? Porque en ese tiempo No había cura Para la lepra Cualquier persona Que tuviera lepra Sabía que tenía que morir Lejos de la sociedad Lejos del entorno social Pero con el paso Del tiempo Y de los años Se fue creando Un mito En cuanto a este Mandato ¿Cuál es el mito? Que todo aquel Que tenía lepra Era considerado Un maldito Por Dios ¿Se entiende? Con el paso De los años Se siguió Haciendo esto Que Dios había Mandado hacer Al pueblo de Israel Pero en un sentido Un poco más drástico Dios dice Dios dice Saquen a los leprosos Y no solamente a ellos Sino también menciona Otra cosa Pero bueno Ese es otro asunto Saquen a los leprosos Con el único propósito De que los demás Los que están sanos No se contaminen Ese es el único propósito Con el paso del tiempo La gente Las ideas Los mitos Basados en creencias Que no están sustentadas En la Biblia Permitieron Que la gente Llegara a pensar Que los leprosos Eran personas Malditas por Dios Por lo tanto Toda persona Que tuviera lepra Era considerado ¿Quién? Es que Dios Lo castigó Es que hizo Un pecado tan grande O sus padres Hicieron un pecado tan grande Que Dios lo castigó Y tanto esa Era la creencia Que en la época De Jesús A los leprosos No solamente Los echaban Fuera de las ciudades Sino que eran considerados Inmundos Tanto así Que los mismos Leprosos Se creyeron Tanto la idea Que cuando veían A lo lejos A la gente Que venía Por el camino ¿Qué tenían que gritar ellos? Inmundo Inmundo Y ser inmundo En esa época hermanos Era terrible Terrible Imagínense Que esa creencia La tuviéramos Tan dentro De nosotros Que Nosotros Que sabemos Que estamos Enfermos Del pecado Tendríamos Que decir Nuestra condición Imagínense Que nosotros Tuviéramos Que gritar La condición En la que estamos Delante de la gente Tú vas a Walmart Hay uno que está aquí cerquita Y Tendrías que gritar Tu condición De pecador ¿Cómo es eso? ¿Sería bueno O malo? Dice Hay un dicho Que dice Que corazones No como es Caras vemos Corazones no sabemos ¿Verdad? Pero imagínate Que tuvieras Que llevar Un letrero Con lo que tú Eres Con el pecado Que cometiste Hoy Con el que Cometiste Ayer ¿Qué feo Sería? Y estas personas Tenían que tener Una etiqueta De inmundos Delante de la sociedad Y ser inmundos Era lo más terrible Que un ser humano Podía haber Pasado en ese momento Porque ser inmundos Significaba dos cosas Primero significaba Que ibas a morir Solo Y significaba Que perdías El favor de Dios Pero el mandato El mandato de Dios En números ¿Cuál es? Sáquenlo ¿Con cuál propósito? ¿Pero ustedes creen Que Dios los abandonaba A esas personas? De alguna manera No Porque Dios es amor ¿Verdad que sí? Entonces Cuando yo leo Esta parte de la Biblia En el libro de Mateo Me doy cuenta Para empezar Que este hombre Que se acerca a Jesús Primero que nada Hermanos Tiene que ser muy valiente Sumamente valiente Es una persona Que quiebra Completamente los esquemas Que rompe Completamente las reglas Que se atreve A más De lo que De sus otros compañeros Se atreve A algo Que hasta ese momento Tal vez nadie Se había atrevido Porque el hecho De que Este hombre Siendo leproso Se acerque Como dice la Biblia A Jesús Implica muchas cosas Primero que nada Implica hermanos Justamente eso Que sea muy valiente Que quiera algo mejor Que quiera una vida Completamente distinta A la que ahora tiene Porque este hombre No solamente está Allá entre montañas En las cuevas Solitario Si no Se tiene que aguantar Que cuando alguien lo vea Él tiene que gritar ¿Qué cosa? Inmundo Inmundo O sea En otras palabras Soy aquel Que es un maldito Por Dios Y eso hermanos Es terrible Es como si hoy Saliéramos a gritar Por toda la calle Soy un pecador Soy un pecador Soy un pecador Que feo sería Y si lo somos Claro que lo somos El hombre era leproso Si o no Era leproso Pero él quería Una oportunidad más Él quería una oportunidad Completamente diferente A la que hasta ahora tenía Y entonces En algún momento Llega a escuchar de Jesús En algún momento De su vida En algún momento De la historia de él Se escucha Que hay un hombre Llamado Jesús Que hace milagros Entonces Para que él llegue Hasta donde está Jesús Tiene que crear un plan ¿Y cuál es el plan? El plan es Llegar Hasta donde Esa es la misión Llegar hasta donde está Jesús Y la pregunta es ¿Cómo le hago? Yo me imagino La Biblia no lo dice Porque solamente describe Cuatro versículos Su historia Pero yo me imagino Que este hombre Empezó a analizar Lo que Jesús hacía Y lo empezó a seguir Desde lejos Porque estaba leproso Acuérdense que no podía Acercarse a la gente Entonces este hombre Empieza a pensar Y a decir ¿Y cómo le voy a hacer Para llegar a Jesús? ¿Cómo le voy a hacer? Porque estoy leproso Si la gente me ve La gente va a gritar Sobre todo si son mujeres Porque las mujeres Siempre gritan por todo Se va la luz Y gritan las mujeres ¿Verdad? Bueno, algunos hombres también Pero bueno Esos son nada más Los miedosos Y de repente Si él dice Si me acerco La gente que lo rodea Se va a dar cuenta Y pues no voy a poder Llegar a él Entonces tengo que pensar Y para eso Voy a primero que nada Estudiar los movimientos De Jesús Y él empieza entonces A seguir a Jesús Desde lejos Y se da cuenta Que Jesús tiene Una costumbre ¿Cuál es la costumbre? Que a Jesús le gusta Enseñar Fuera de la ciudad Porque a Jesús Le gusta utilizar La naturaleza Para enseñar lecciones De vida Y se da cuenta Este el hombre Y dice Yo sé que un día Jesús Va a ir también A este lugar Y ahí va a enseñar Y entonces Lo empieza a seguir Desde lejos Y de repente Hermanos Dice la Biblia Y cuando la Biblia Da detalles Es por algo La Biblia dice En el versículo 1 Capítulo 8 de Mateo Que cuando descendió Jesús ¿De dónde? ¿Dónde estaba Jesús? En un monte Y de allá Descendió Jesús Cuando este hombre Desde lo lejos Ve que Jesús Va descendiendo Porque toda la multitud Viene ahí Se da cuenta Que es la oportunidad De acercarse a Jesús ¿Por qué? Porque Jesús Está en un lugar abierto En un lugar Donde Él Puede acercarse a Él Y entonces Dice la Biblia Versículo 2 Que vino el leproso ¿Y qué pasó Con el leproso? Dice la Biblia ¿Qué hizo? Se postró Y saben hermanos Que esto implica Muchas cosas También Primero que nada ¿Cuál era el punto Donde Jesús Siempre estaba En la multitud? Siempre estaba En el medio Siempre estaba Rodeado por gente Quiere decir Que para que este leproso Llegara hasta donde Estaba Jesús Y se postrara Justo delante de Él ¿Qué tuvo que hacer? ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que Escabullirse Entre la gente Llegar hasta donde Está Jesús Y postrarse Inmediatamente Porque era la manera De llamar la atención De Jesús Y aquí hermanos Tenemos una lección espiritual La única manera De llamar la atención De Dios Es que nos postremos ¿Se dan cuenta? Ahora este hombre Es valiente Y es tan valiente Que Él dice Me voy a acercar Yo no sé Tal vez consiguió algo Consiguió algo Para taparse la cabeza A taparse los brazos Taparse el cuerpo Taparse todo Lo que más podía Y entonces Empezar a escabullirse Entre la gente Y Él dice Si yo llego a Jesús Yo sé que tengo La oportunidad Siquiera De que me pueda Escuchar el problema Y entonces Este hombre Yo me imagino Que va Se va acercando Se va acercando De repente Ve a un niño Que pasa Ve a una mujer Que pasa Y va haciendo Todo lo posible Por meterse Entre la gente Y cuando ya está A punto de llegar Donde está Jesús Él piensa La única manera De llamar la atención De Dios De Jesús ¿Cuál es? Arrodillándome Porque como toda la gente Lo va tocando Pues si yo lo toco Va a ser uno más Hay que arrodillarse Delante de Él Para que me vea Y saben hermanos Que esto a mí Se me hace Se me hace muy maravilloso Hay que postrarse Para llamar la atención De Dios Y cuando pensamos En esto La pregunta sería ¿Cuántas veces Nos postramos Delante de Dios Al día? A la semana Al mes En el año Por eso hermanos La semana de oración Tiene que ver Con este compromiso De buscar a Dios Yo no sé cuántos De ustedes Alguna vez Se han sentado En su casa A solas Y han hecho Un plan Para buscar a Dios Porque hay que hacerlo Hay que sentarse Y decir Bueno Tengo que empezar Por aquí Porque si bien Es cierto De que la gracia De Dios Es un regalo Dios espera También Nuestra iniciativa Dios espera Que seamos valientes Dios espera Que hiriemos Un plan Para sacarnos A Dios Y una vez Que estemos Delante de Él Hay que postrarse Para llamar su atención Porque no hay otra manera No hay otra forma Y saben hermanos Que a mí me da mucho gusto Porque la Biblia También nos da Un mensaje De que tú y yo Tenemos algo Que el Señor Nos ha heredado Y para eso Vamos a ir a Segunda de Timoteo Vamos a Segunda de Timoteo Segunda de Timoteo Capítulo 1 Versículo 7 Nos habla De la fórmula Que el Señor Nos ha dado Para que podamos Acercarnos a Él Segunda de Timoteo 1.7 dice Porque no nos ha dado Dios un espíritu ¿De qué cosa hermanos? De cobardía ¿Qué hubiese pasado Si este hombre leproso Hubiese dicho Es que Jesús Puede sanarme Pero no puedo Acercarme a la gente No puedo ¿Y por qué no podía? ¿Por qué las reglas Así eran? ¿Cuáles eran las reglas? Las reglas eran Que tenía que estar Fuera de todo De toda gente Sana Y la regla decía Que cuando la gente Lo viera a lo lejos Él gritara Inmundo, inmundo, inmundo Esa era la regla Y saben hermanos De que este hombre Se salta la regla Es decir Está establecido En la ley de Moisés Sí Pero a mí no me importa Porque yo tengo Una necesidad Más grande Más gigantesca Que morirme Aquí en este desierto Que morirme En la montaña Entonces el hombre Es tan valiente Que adopta Estas palabras A mí Dios No me ha dado Un espíritu De cobardía Yo no soy cobarde Es más Voy a ir Y me voy a apostar Ante Él Para que Él Si quiere Pueda sanarme Y saben hermanos Que esto es muy importante Porque entonces Según Pablo Nos dice Dios no nos ha dado Un espíritu de cobardía Sino de qué De poder De amor Y de qué más Y estas tres cosas Este hombre Las tenía ahí de sobra Primero que nada Tuvo La oportunidad De sentir Que tenía una oportunidad Y entonces Este hombre Tiene el espíritu De poder hacer las cosas Tiene el espíritu Del amor Y ahorita vamos a hablar Un poquito de eso Y tiene el espíritu Del dominio propio El dominio de decir Quiero una vida mejor Quiero realmente Ser transformado Quiero realmente Algo diferente A lo que ahora tengo Entonces el hombre Toma la decisión De llegar hasta la multitud Atravesar la multitud Y llegar hasta Donde está Jesús Y ahora que está Delante de Jesús Hermanos Viene algo maravilloso No pierdan de vista Segundo de Timotio 1.7 Dice la Biblia Que Él dijo Se postró ante Él Diciendo ¿Qué dijo? Hermanos Esto es maravilloso Él dijo Sáname Viene para que me sanes ¿Eso dijo el leproso? ¿Verdad que no? ¿Qué dijo? Dice la Biblia Señor Si quieres Puedes limpiarme Y hermanos Este si quieres Es realmente maravilloso Porque En la mentalidad del hombre Lo que le importa Es que Jesús Es llegar a Jesús Es lo único que importa Lo que pase A partir de ahí Se lo deja ¿A quién? A Jesús Pero nosotros hermanos Muchas veces Llegamos Ante Dios Exigiendo Cosas A veces Que ni siquiera Dios promete Que te las va a dar ¿Si se entiende esto? Por eso En esta semana De oración Se me hizo Muy oportuno Hablar de esto Porque a veces Oramos Y reclamamos Promesas Que Dios Nunca las prometió ¿Y por qué pedimos Cosas que Dios Nunca prometió? Porque no sabemos Cuáles son las promesas De Dios ¿Y por qué no lo sabemos? Porque no estudiamos Porque nos falta El compromiso Porque nos falta Agarrar las escrituras Y ver qué es lo que Realmente puedo pedir Y lo que no puedo pedir Por ejemplo ¿Cuál es la fórmula? Y les voy a pedir Un ejemplo claro ¿Cuál es la fórmula Para que tú vivas Mucho tiempo? Bíblicamente ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué dijo Dios Respecto a esto? O sea que Si tú honras a tu papá Y honras a tu mamá Que honrar hermano No tiene nada que ver O sea A ti tiene que ver Pero eso es lo mínimo No tiene que ver Con decir buenos días Buenas tardes Provecho Por favor No tiene nada que ver Bueno Tiene poco que ver El honrar es más bien Justamente donde vayas Pues representes a tu familia Y la representes De la mejor manera Que la gente vea en ti Que vienes de una buena familia Y cuando tú honras A tu papá y tu mamá El Señor te promete Que vas a vivir mucho tiempo ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Pero qué pasa hermanos Con la gente hoy día? Se va al mall Compra muchas cremas De rejuvenecimiento Toma muchas cosas Para verse Lo más joven posible Toma muchos medicamentos Vitaminas Y suplementos Y cuanta cosa Que no estoy diciendo Que esté mal Porque quiere vivir Mucho tiempo Pero Dios ya dijo Lo que tienes que hacer Para que vivas mucho tiempo Entonces ¿Qué pasa Si Jimmy C. Fuentes Deshonra a sus padres Pero por un lado Se cuida todo lo posible Para vivir mucho tiempo Y le digo Señor Ayuda que estas pastillas Me ayuden Para que yo pueda Vivir más tiempo Porque así lo dijo El farmacéutico Pero deshonra a mis papás Me peleo con ellos La fórmula está equivocada ¿Verdad que sí? Entonces empezamos A reclamar bendiciones De Dios Que nunca van a llegar Y no es porque Dios No quiera dártelas Sino porque no puede Porque Dios no puede Ir en contra De sus mismas leyes Establecidas ¿Verdad que sí? Entonces es importante Que entendamos Que llega un momento Que el momento Más importante De nuestra vida Es cuando llego Hacia Jesús Me postro Y a partir de ahí Dejo que Él haga Lo que tenga que hacer Porque este hombre Dice y piensa Hasta donde puedo llegar Es hasta postrarme Y le voy a decir Si quieres Señor Tampoco lo voy a exigir Es si tú quieres Si tú quieres Señor Puedes limpiarme Y hermanos Esto es aceptar La voluntad de Dios A esto se le llama Aceptar lo que Dios quiere Muchas veces decimos Que sea lo que Dios quiera Pero en el corazón Deseamos realmente Lo que queremos Pero no hermanos La fe actúa Dice la Biblia Que la fe es Tener lo que no Saber que vamos a tener Lo que no podemos ver Y así es Y la oración así es Es pedir Y estar seguros Que vamos a tener Lo que no podemos ver Pero que sea la voluntad de Dios Y este hombre hermanos Es tan valiente Tiene el espíritu de poder Tiene el espíritu De dominio propio De llegar A atravesar La muralla de la gente Hasta donde está Jesús Y ahora tiene el espíritu Del verdadero amor Al decirle a Jesús Señor Si tú quieres Y saben hermanos Que a Jesús Le gusta escuchar eso Porque eso solo significa Una cosa Y es que estamos Pidiendo la voluntad de Dios Y entonces ahora Dice Sigue diciendo el texto Versículo 3 Que entonces Jesús Se extendió la mano Y le tocó Saben hermanos Este cuadro A mí me gusta mucho Y se los voy a presentar Como yo me lo imagino El hombre Ve que la multitud Viene bajando del monte Porque estaban allá Jesús estaba enseñando allá Y quiero que lo imaginen De verdad El hombre Ha conseguido Ropas Para acercarse Lo más que se puede Pasar entre la gente Y que no sea detectado Porque si es detectado Se termina la misión Ok Digamos que es un tipo Misión imposible No sé si alguien Alguna vez ha visto Esa película Si no la han visto Igual no importa No vale mucho la pena O si vale No sé Pero bueno Hay una misión Y es casi imposible Pero él la va a atravesar Él quiere hacerla Se pone la ropa Y entonces empieza a caminar Hacia donde está la multitud Algún despistado por ahí Ve que alguien viene Pero no detecta nada Puede ser uno más Porque viene tapado Tapado los brazos Tapado las manos Tapado la cabeza Y no se dan cuenta Que es un leproso Entonces a nadie Le pone importancia Entonces este hombre viene Y viene caminando Viene tal vez Con la cabeza Un poco cabizbaja Solamente viendo Hacia enfrente Y caminando rápido Porque lo que quiere llegar Es ya donde está Jesús Y atraviesa La primera parte De la gente La gente tal vez Solamente dice Ustedes han visto Cuando Bueno yo me acuerdo Antes íbamos a ver Partidos de fútbol Allá en el pueblo Y para llegar Y queríamos estar hasta enfrente Pero para llegar hasta enfrente Todavía tenías que escabullirte Entre la gente Y a veces hasta gateamos En medio Para llegar hasta adelante Yo me imagino A este hombre Haciendo casi lo mismo Golpándose contra la gente La gente solo lo observa Y dice Por lo menos pide permiso Maleducado Y pasa el hombre Hasta donde está Jesús Pero no es detectado ¿Por qué? Porque es muy lógico Pensar que el hombre Va tapado con algo Para no ser detectado Pero entonces Viene el momento Increíble Que al menos Yo así me lo imagino Llega donde está Jesús Y cuando está justo Enfrente de Jesús Este hombre Queridos hermanos Se arrodilla Y se quita la ropa Y cuando se quita la ropa ¿Qué tiene? Y toda la gente Se asusta Y se hace a un lado Se quita Tiene lepra Inmundo ¿Verdad que sí? Entonces este hombre Se quita la ropa Yo me imagino Que agarra su ropa Más o menos así Se la quita Se la quita Y se postra Y dice Señor aquí estoy Si quieres Sáname No es necesario Decir que tiene lepra ¿Verdad que no? Porque es lógico Que tiene lepra Es lógico Toda la gente lo ve Toda la gente se asusta Toda la gente corre ¿Y quién es el único Que se queda parado? Tanto así Que dice la Biblia Que ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Extiende la mano Y lo toca Imagínense el terror De la gente Cuando Jesús Toca a este hombre Los discípulos Tal vez Pedro Que era uno de los Que siempre decía No Señor No lo toques Te vas a contaminar Y entonces hermanos Aparece Lo que yo llamo La esperanza De vida Cuando el Señor dice Quiero Sé limpio Y en el mismo momento Dice la Biblia Que ¿Qué pasa con la lepra Del hombre? ¿Valió la pena Arriesgarse? ¿Valió la pena Ser valiente? ¿Valió la pena Toda la estrategia Para llegar hasta Donde está Jesús? Porque cuando Él se postra Deja la voluntad De Él A la voluntad De Jesús Y le dice Señor Si tú quieres Límpiame Y el Señor Hace todo lo demás ¿Por qué Jesús Le responde De manera positiva? Porque el proceso Hermanos Fue perfecto Porque para llegar Hasta donde está Jesús Hay que tomar decisiones Hay que arriesgarse ¿Arriesgarse a qué? Arriesgarse a perder amigos Arriesgarse A perder familia Arriesgarse A perder incluso Miembros de tu vínculo familiar Arriesgarse A perder A perder trabajos Arriesgarse A perder tal vez Tu auto Tu casa Porque dice la Biblia ¿Qué gana el hombre Si gana todo el mundo Y pierde a Jesús? Pierde la salvación No gana nada Entonces Tienes que arriesgarte A perderlo Absolutamente todo Para llegar hasta Donde está Jesús Y decirle Si tú quieres Dame lo que yo necesito Poner la confianza en Él Y una vez que está depositada Esperar La respuesta de Dios Y cuando el proceso Es exacto Cuando el proceso Es correcto La respuesta de Jesús Siempre va a ser ¿Cuál? Si quiero ¿Están hermanos? Qué hermoso esto Qué lindo sería Decirle al Señor Esta noche Señor Si tú quieres Dame esto Si tú quieres Necesito esto Si tú quieres Suple mi necesidad Si tú quieres Limpia mi corazón Y lo más hermoso Sería escuchar De parte de Dios Si quiero Y saben hermanos Que cuando este hombre Queda sano de lepra La multitud se asombra Y ahora ya no es un leproso Ahora es un hombre Que tiene la piel Incluso más bonita Que todos los que están Ahí juntos Y saben hermanos Que esto es maravilloso Entonces Jesús Versículo 4 Le dijo al hombre Mira No le digas a nadie Ve Muéstrate al sacerdote Y presenta la ofrenda Que ordenó Moisés Para testimonio A ellos Cuando el Señor Hermanos Hace una obra En nuestra vida Siempre nosotros Tenemos que entregar Una ofrenda Y al Señor Jesús La única ofrenda Que le importa Es nuestro corazón Por eso Para que en la iglesia Haya un revelamiento Y haya una reforma Que hay que entregar Primero que nada El corazón Para eso hermanos La iglesia tiene que empezar A tomar decisiones La iglesia tiene que empezar A ser un poco más atrevida La iglesia tiene que empezar A ser un poco más arriesgada La iglesia tiene que empezar A comprometerse La iglesia tiene que empezar A sentarse Para hacer un plan Para que este barco No se hunda Y una vez que hagamos eso Tenemos que buscar Las herramientas Que nos ayuden Hasta llegar hasta donde está Jesús Y cuando estemos ahí Lo único que la iglesia Tiene que hacer Es postrarse Y decir Señor Si tú quieres Y cuando eso pase Estoy seguro hermanos Que el Señor ¿Qué va a decir? Sí quiero Así que hermanos Todos Tenemos la posibilidad De esta noche De poder escuchar Esas palabras Pero no nos equivoquemos No creamos mitos No creamos ideas Que solamente Lo dicta la tradición Porque así como Este hombre Pudo haberse quedado Esperando a morir Allá en las montañas Este hombre Arriesgó todo eso Para cambiar Completamente su vida Hoy día Hablamos de un hombre Que viene hacia Jesús Mañana Vamos a hablar De cómo Jesús Va hacia los hombres Así que hermanos Esta noche Por eso Les entregué Esta tarjetita Para que pusieran El nombre de personas Porque estoy seguro Que hay personas Que justamente Desean Anhelan de todo corazón Llegar a los pies de Jesús Y muchas veces No saben cómo hacerlo Así que Esta noche hermanos Vamos a orar Exclusivamente Por esa gente Esa gente Que de corazón Está buscando Al Señor Jesús Así que si ya tienen Sus tarjetitas Pueden pasar aquí enfrente Pueden depositarlo En la canastita Que está a un costado Y esta noche Vamos a hablar Exclusivamente De esas Vamos a orar Perdón Exclusivamente Por esas personas Así que no sé Cuántos ya lo llenaron Cuántos no tienen todavía Este Podemos repartir Para que puedan tener Acuérdense hermanos Que esta semana de oración Justamente es eso Una semana de oración Donde tenemos que orar Todas las mañanas A las 7 de la mañana El pastor Quintana Ha pedido que oremos Y a las 7 de la tarde también Este Pero esta noche Vamos a orar Exclusivamente Por la gente Que creemos nosotros Que está muy necesitada Dios quiere hermanos De que De que el tema De esta noche Pueda realmente Ayudarnos A tener un mejor Compromiso con Dios A veces es complicado Yo sé que a veces Es difícil Y hablo Por mi experiencia A veces Es un poco difícil Hermanos Comprometernos Al 100% Con Dios Pero con la ayuda De Él Sabemos que podemos Hacerlo Muchas gracias Para los que Ya lo hicieron Muchas gracias Hoy vamos a orar Por esto Este Y va a estar aquí Toda la semana Si ustedes Tienen pedidos De oración O agradecimientos Traigan su papelito Y también Lo vamos a ir Depositando En la canastita Al final de la semana Lo que vamos a hacer Es tener un momento En Sociedad de Jóvenes Donde podamos Quemar la canastita Hacer un Bando de oración Todos juntos Y realmente hermanos Unirnos En oración Para que el Señor Pueda actuar Yo creo que esta iglesia Ya ha sido suficiente El tiempo En el que Ha pasado Por distintas etapas Y ya es momento De que la iglesia Empiece a comprometerse De verdad Este Yo personalmente En estos días Justamente Como que he tomado Un segundo aire Y he dicho Señor Vamos a trabajar Le vamos a echar Muchas ganas Como decimos en México Para que tu obra avance Y de esa manera La iglesia Pueda ser feliz Y que así como Estemos felices Podamos estar felices Esperándote Para que pues Ya nos vayamos contigo Así que no sé A cuándo les gustaría Unirse al plan Si es así hermanos Vamos a ponernos de pie Vamos a cantar Una vez más El canto tema Aunque no está en el programa Pero lo vamos a cantar Y después del canto Vamos a orar Por las peticiones Por las personas De esta Que están en la tarjetita Gracias Vamos a cantar Dios Yo te pido en oración Nace en mí Dame salvación Dios Yo te pido en oración Nace en mí Nace en mí Dame salvación Nace en mí Nace en mí Nace en mí Porque a mí me cae Nace en mí Nace en mí Nace en mí Nace en mí Y salva tu humildad Dios Yo te pido en oración Nace en mí Nace en mí Nace en mí Dame salvación Dios Dios Yo te pido en oración Nace en mí 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 Y salva tu humildad Nace en mí 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 Nace en mí, nace en mí, nace en mí, nace en mí y salva tu mi vida, nace en mí y salva tu mi vida. Nace en mí, nace en mí, nace en mí y salva tu mi vida. Vamos a poner de rodillas y vamos a orar por las tarjetitas en esta noche. Bendito Señor que estás en el cielo, que toda la honra, Padre, que toda la gloria sea solamente para ti. Señor, estamos convencidos de que tú siempre quieres, de que tú siempre quieres darnos lo mejor, que siempre quieres llenarnos de bendiciones, de que siempre, Señor, quieres que estemos saludables, de que estemos rebosando, Señor, de alegría, que seamos felices a pesar de que vivimos en un mundo lleno de tristeza, que tengamos la convicción, Señor, de que todos los días podemos tener el favor tuyo. Y yo estoy seguro que eso es lo que quieres para nosotros. Estoy seguro que lo que quieres, Señor, es que el Evangelio ya se termine de predicar para ya estar juntos para siempre. Pero en ese transcurso, Señor, de lo que tú quieres, a veces nuestro querer no está de acuerdo con lo que tú, Señor, anhelas. Y es ahí el problema. Porque aunque tú quieres que seamos felices, a veces hacemos todo lo posible para no serlo. Y nos seguimos equivocando. Y seguimos huyendo de ti. Y seguimos estando lejos de tu presencia. Pero esta noche, en la palabra tuya, Señor, encontramos una pequeña historia de un hombre que se atrevió a más. De un hombre que, aunque todo era desfavorable, que, aunque estaba en la situación, Señor, más incómoda que un humano podía estar en esa época, tuvo, Señor, el valor. Tuvo el dominio propio. Tuvo ese espíritu de amor de llegar hasta ti y depositar, Señor, su confianza en ti. Y ese es un claro ejemplo de lo que queremos hacer nosotros esta noche. Queremos, Señor, ser valientes, ser arriesgados. No violar tus leyes, Señor, no violar tus principios, pero tal vez pasarnos por alto algunas reglas. Porque queremos, Señor, ya estar contigo. Porque queremos llegar hasta ti, quitarte nuestra vestimenta, mostrarte nuestra culpa, mostrarte quiénes somos realmente, la enfermedad que tenemos, y decirte, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y estamos seguros que la respuesta, Señor, será sí. Porque tú siempre quieres limpiarnos. Y para eso, Señor, te pedimos una bendición muy especial por la familia de la iglesia de Dallas West. Porque esta iglesia ha pasado por momentos complicados. Y los está pasando, Señor. Porque sabemos que el enemigo siempre trabaja. Pero tú eres más grande que el enemigo. Tú eres el Dios Todopoderoso. El que hizo el cielo y la tierra. El que hace temblar, Señor, las aguas. El que su voz es como la de un trueno. Y a ti, Señor, clamamos de que tu Espíritu Santo pueda nacer en el corazón de cada hijo tuyo en este lugar. Señor, en esta canastita hay nombres de personas por los cuales mis hermanos esta semana van a estar orando. Y desde ya te pedimos la bendición para cada uno de ellos. Tú conoces las dificultades por las que están pasando y también conoces los problemas. Pero, Señor, queremos que tu Espíritu Santo nos dé consuelo. Que tu Espíritu Santo nos dé, Señor, la capacidad de estar fuertes para el día de la prueba. Y si ya estamos pasando por ella, fortalece, Señor, nuestro espíritu. Fortalece el espíritu de nuestros amigos, de la gente más necesitada, de la gente, Señor, que clama día y noche por una bendición especial. Para que de esta manera nos demos cuenta de que tú, que eres nuestro Dios, siempre has estado con nosotros. Señor, gracias por la bendita promesa de que siempre estás con nosotros. Queremos, Señor, ir a casa con un corazón en paz, convencidos de que esta noche, Señor, tú has estado aquí, que hemos estado delante de tu presencia y que esta misma presencia no sea parte, Señor, de nuestras vidas. Que nos lleve con bien a casa y que el día de mañana, levantarnos por la mañana, tengamos, Señor, la convicción de que tú también estarás con nosotros. Señor, gracias por escucharnos. Exclusivamente, de manera muy especial, oramos por estas personas. Por favor, bendícelas. Y trabaja en el corazón para que en ellos crezca el deseo de estar, Señor, siempre contigo. Señor, gracias por la bendición de la noche, porque podemos cantar, porque podemos platicar contigo, porque podemos escuchar tu voz a través de tu palabra y porque sabemos, Señor, de que al levantarnos de donde estamos, tú, Señor, ya estás en nuestro corazón. Señor, gracias por escucharnos. Bendice a la iglesia, bendice a los líderes, bendice al pastor y su familia, en dondequiera que esté. Y que esta semana de oración, Señor, justamente sea de gran bendición para nuestra vida. Lo pedimos, Señor, no en nuestros méritos, sino en los méritos únicamente del Señor Cristo Jesús. En el nombre de Él. Amén, Señor. Amén. 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 Gracias por ver el video.